A esta hora vamos de inmediato a conectarnos con lo que ocurre directamente con Roger Villegas. Gracias Barry por el presente de Conducto Informativo. Saludos también para ti Marilyn. A esta hora nos encontramos en el puesto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bivariana donde a esta hora el Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, General en Jefe Vladimir Padrino López ofrecerá el balance del Plan República. Escuchemos de inmediato sus declaraciones. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a toda Venezuela. Cumpliendo las instrucciones de nuestro Comandante en Jefe, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Estamos aquí en el puesto general de comando del Comando Estratégico Operacional. Me hago acompañar por el señor Almirante en Jefe, Vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana y por el señor General en Jefe, Comandante Estratégico Operacional, además de todos mis hermanos, compañeros, mayores generales, almirantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bien, hasta ahora nos concentramos aquí para informarle al país en este acostumbrado balance. Luego de una jornada cívica, una jornada marcada por el civismo, por la paz, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes están desplegados en esta operación para guardar los centros electorales. Por instrucciones del Consejo Nacional Electoral, ya se ha instruido el cierre de los centros de votación, excepto aquellos donde todavía pueda haber votantes sufragantes. Ha sido una jornada espectacular para la patria, una jornada de felicidad, una jornada que realmente marca un nuevo camino para la República Bolivariana de Venezuela, para la patria. Una jornada que estuvo signada, repito, por la alegría, por el respeto, por la convivencia solidaria entre hombres, mujeres, ciudadanos, ciudadanas, que salieron hoy con un deseo de ejercer su derecho, de participar democráticamente en esta fiesta, en esta jornada electoral. Yo tengo pocas palabras para expresar, porque son pocas las cosas que hay que decir luego de una jornada tan exitosa, tan brillante, tan natural, tan bonita, como la que hemos visto en el día de hoy. Ha sido un largo y arduo trabajo, desde la última semana de mayo del presente año, cuando el Consejo Nacional Electoral llamó a activar el Consejo o el Comité Logístico Permanente para que llegáramos a este día felices como estamos. Arduas semanas de trabajo, de horas hombre, de trasnocho, de despliegue. Y por supuesto, hemos llegado hoy, 21 de noviembre 2021, al momento en que, siendo las 5 de la mañana, comenzaron a constituirse todas las mesas. Comenzó la Operación República a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a entregar el material debidamente resguardado a los representantes de las respectivas mesas electorales. Y ya en este momento, bueno, estamos atentos también para recibir nuevamente el material electoral de los representantes de esas mesas para seguir custodiando el material debidamente y retornarlo, luego del repliegue respectivo a las sedes y a los depósitos respectivos del Consejo Nacional Electoral. La jornada, por supuesto, continúa para el próximo fin de semana, en donde estaremos el pueblo de Venezuela, los pueblos originarios estarán eligiendo también sus representantes. Viernes 26, sábado 27, domingo 28. Así que el Plan República, la Operación República, continúa y, por supuesto, después vendrán las fases correspondientes al repliegue. Debo decir con mucha satisfacción para nosotros, los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aplaudimos esta jornada. Debo decir que cada vez que una jornada como esta llega a su final, como ha llegado el día de hoy, marcada, repito, por el civismo y por la paz y por la solidaridad, bueno, nosotros aplaudimos desde los cuarteles esta jornada que marca, repito, un nuevo camino, un camino para la paz, un camino para la reinstitucionalización, un camino para la democracia. Y el pueblo de Venezuela salió, fue convocado y salió, salió a decir sí a la democracia, sí a la paz. Y también salió, debo decirlo, con mucha responsabilidad, a decir no a las balas, a la violencia, al intervencionismo y a las diversas formas de injerencismo que han pretendido, bueno, perturbar y desestabilizar nuestras instituciones, nuestra democracia, nuestra capacidad de desarrollo en los últimos años. Ha sido largos años, estos últimos, largos años de lucha, de resistencia. Vale la pena, pueblo de Venezuela, vale la pena seguir demostrando de qué estamos hechos, los venezolanos y las venezolanas. Vale la pena seguir insistiendo tercamente aquí a lo interno y más allá de nuestra frontera qué queremos los venezolanos, qué deseamos los venezolanos para nosotros, para el pueblo de Venezuela, para nuestras instituciones, para nuestra democracia. Suficiente, pues, el gesto y la demostración contundente del pueblo de Venezuela que ha dado hoy como mensaje, no solamente a lo interno, sino también al mundo entero. Es un pueblo decidido, decidido, a seguir combatiendo en resistencia por su libertad, por la paz y por aquello, pues, que el imperialismo siempre trata de imponer a los pueblos que no se doblegan a los intereses de ese imperialismo. Así pues, que felicitaciones. Debo felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ejemplar, brillante ejecución de la Operación República, por supuesto, felicitar al rector, al interrector principalísimo de esta jornada, que es el Consejo Nacional Electoral, a todos sus rectores. Debo felicitar también a los órganos de seguridad ciudadana, aquí está el Ministro de Interior y Justicia y Paz, acompañándonos. Hicimos una perfecta articulación y coordinación con todos los organismos de seguridad ciudadana. Se sumaron proficientemente, pues, al trabajo. Y debo felicitar también a los medios de comunicación, que dieron una jornada también de cobertura espectacular. Al pueblo de Venezuela, por supuesto, el principal protagonista de toda esta jornada, un abrazo, mis felicitaciones, nuestras felicitaciones, en nombre de nuestro Comandante en Jefe y Presidente de la República. Yo quisiera que también el Almirante en Jefe, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana, también nos dé sus impresiones, para que también escuchemos luego de él al señor General en Jefe, Comandante Estratégico Operacional. Adelante, querido hermano, compañero. Muy buenas noches, pueblo de Venezuela. Bueno, el día de hoy hemos sido testigos de una gran demostración del Estado venezolano, todas sus instituciones, articuladas bajo el principio constitucional de la cooperación, trabajando para garantizar el sagrado derecho al voto de los venezolanos y las venezolanas, el ejercicio pleno de la soberanía a través del sufragio, como lo establece nuestra Constitución. Como heredero de las glorias del libertador Simón Bolívar, hoy estamos cosechando nuestra independencia, somos libres, independientes y soberanos, y ratificamos hoy nuestro carácter libertario con esta gran votación. Y todos los cuerpos de seguridad, los órganos de seguridad ciudadana, trabajando de manera hermanada, en cooperación con la Fuerza Armada, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, todos trabajando para garantizar el orden interno y el cumplimiento de los derechos humanos. Nosotros enviamos una gran felicitación a todos, Fuerza Armada, órganos de seguridad ciudadana, el Ministerio Público, y a todas las instituciones de justicia. Y vamos a seguir, nos mantenemos en alerta, trabajando para garantizar la culminación y apoyando al Comando Estratégico Operacional en todos los requerimientos que se vayan presentando, de manera que nos permita hacer el resguardo a todo el material electoral y a todo este gran proceso. Y sobre todas las cosas, garantizar la protección del pueblo venezolano. Defender, proteger al pueblo venezolano, como es siempre ese llamado también al diálogo, al reencuentro, llamado a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro al reencuentro entre los venezolanos. Esta es una gran oportunidad para reimpulsar el reencuentro, la paz y el diálogo. Y nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular, Interior, Justicia y Paz, estaremos allí al frente, trabajando para servir, proteger y defender al pueblo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches al pueblo de Venezuela. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa que a partir de este momento se inicia la tercera fase post-electoral que comprende el repliegue radial y lineal de todo el material tecnológico y no tecnológico en orden inverso ahora. El repliegue del sobre número uno por los medios aeroterrestres, el repliegue de las mesas, sobres, cajas y otros implementos electorales, la verificación ciudadana. Pero debo resaltar igualmente que a pesar de que estamos entrando en esta tercera fase post-electoral, tenemos pendiente la parte de la segunda fase, que es el proceso electoral, que queda pendiente el despliegue del material para la ejecución de la representación indígena a los consejos legislativos y consejos municipales a celebrarse desde el día 26 de noviembre hasta el día 29 de noviembre. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene en repliegue controlado, unificado y continuo hasta culminar la misión en el resguardo y la seguridad de los materiales y equipos del Consejo Nacional Electoral y que darán a orden para la defensa militar de la patria y la contribución en el orden interno. Al haberse desplegado más de 360 mil hombres con el apoyo de los organismos de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, no puedo menos que expresar nuestras palabras de agradecimiento nuestro apoyo al Consejo Nacional Electoral ya que no se produjo ningún tipo de incidente lamentable ni negativo que afectaran el proceso electoral. Felicito al glorioso bravo pueblo venezolano quien salió como protagonista de nuestros derechos ciudadanos, protagonista de la patria, a expresarse en votaciones libres, universales y secretas. asimismo felicito a nuestros hermanos de la Fiscalía General de la República por garantizar el derecho de la justicia en todo el territorio nacional y por último y no menos importante quiero felicitar a estos soldados de la patria, a los hijos de Bolívar y Chávez quienes se desplazaron hasta los últimos rincones de la patria para garantizar la paz, la honra y la independencia de nuestra nación al hacer que este proceso saliera de manera limpio o incólume con su apoyo irrestricto al Consejo Nacional Electoral. Señoras y señores, muchas gracias. Bueno, con estas palabras y este balance repito pocas cosas hay que decir más allá de la felicitación y de la admiración que sentimos por todas las instituciones el trabajo institucional que se hizo interinstitucional de alto nivel de coordinación altísimo nivel de coordinación yo he venido diciendo que en cada elección nosotros tomamos una lección aprendemos de cada una de ellas tomamos correctivos y mejoramos los procesos para las próximas elecciones que de acuerdo a lo que está establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela bueno nuestra sociedad nuestro Estado democrático profundamente bueno exige pues que el permanentemente el pueblo de Venezuela se esté expresando y esté decidiendo en favor de su soberanía de su independencia de su libertad así pues que fue una jornada esplendorosa por allí me conseguí a rectores del Consejo Nacional Electoral me conseguí a soldados milicianos custodiando los procesos debidos me conseguí a periodistas me conseguí a veedores observadores internacionales con quien intercambié y bueno ratifico y reitero que esta jornada en cada uno de ellos vi reflejado un rostro de alegría y de satisfacción por la jornada cumplida así pues que estamos atentos siempre que queda ahora querido compatriota querida compatriota queda esperar en calma cumplir las normas y escuchar con atención los boletines que saldrán en su debido momento por el Consejo Nacional Electoral y que dirán dirán allí cómo se expresó el pueblo de Venezuela en función de sus candidatos y candidatas a elegir así pues que nuestro llamado es a preservar la calma a preservar la paz continúa algunas normas la prohibición de expendio y de consumo de alcohol la prohibición de porte de arma y algunas otras que están establecidas por el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a preservar la calma a esperar en casa los resultados repito del Consejo Nacional Electoral que es el árbitro y a quien nosotros debemos obedecer y acatar responsablemente después de una jornada tan hermosa como la que hemos visto hoy 21 de noviembre del 2021 muchísimas gracias al pueblo de Venezuela a todas las instituciones que hicieron esto posible a todas las instituciones del ámbito internacional que también vinieron a acompañarnos con sus ojos con su experiencia y con sus aportes también a todos felicitaciones felicitaciones y felicitaciones felicidades que viva la democracia que viva el pueblo de Venezuela que viva la libertad y que viva la independencia nacional muchísimas gracias bien escuchando declaraciones del vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz general en jefe Vladimir padrino lópez quien daba el balance acerca de la operación república acompañado también por el ministro del poder popular para la interior justicia y paz acompañado también del comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana general en jefe domingo hernández lares quien destacaba que el proceso comisial se desarrolló con total normalidad con total civismo y que felicita al pueblo de Venezuela por una vez más demostrar ese carácter pacífico y de seleccionar o escoger a cada uno de sus gobernantes también informaba que ellas se están preparando para el próximo evento comisial que será el próximo fin de semana donde los pueblos originarios van a escoger también a sus gobernantes bajo el uso de sus costumbres es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el puesto del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y con ella retornamos al contacto informativo adelante adelante